Buah Es la más vieja aquí en todo Llegamos, tardísimo ¿Ves? Cuando pasa eso, ¿qué haces? Pues ya está muerto, ¿sabes? Pues eso Ahí la vacuna Te metes en el tabu No sé dónde ponerme No, tengo 29 Vivi Que me conservo bien, pero Hay ciento y la madre aquí, ¿eh? El problema es que cuando estás abajo, lo que os he explicado Lo que os he explicado antes Ahora desde arriba nos puede salir en cualquier momento ¿Sabes? El de arriba ahora mismo Se puede subir y en cualquier momento sale y nos da Ahora vengo No, hombre Vale Increíble, gato Y ahora tenemos el problema de los del medio también Así que Un chaleco todo el rato Un chaleco todo el rato Un chaleco todo el rato Ahí sí Oh Sí, tú me has pegado, de verdad No tenía ninguno De esto de vampiro, ¿no? No, no, no. ¿Con la pistolita? Sí. Hay que tener cuidado de la caja en el medio. Vamos a la pal medio. ¿Tienes kit? Yo tengo uno, si no. No, pero estoy viendo ahí uno hermoso. Hay que activar medio. Mira, hay uno llamando por ahí atrás. Pucha conmigo, pucha conmigo. No, no habrá, no habrá. Pucha conmigo. No, no habrá. No, no habrá. Cuántas balas cuesta. Hay que darle con la Beryl, tío. ¿Puedes no revivir con la silla? Sí, la silla activará cuando de esto medio pillamos caja y... Activo yo caja. De esto y tú activas. Activo yo, activo yo. Revive, esa revive. Ahí va. Ahí voy. Ahí voy. Eusebio, García, eso estuvo cerca. De nada. A veces que sean. Gracias, gracias. Ahora la pillo yo si no la quiere. Vienen por el medio, vienen por el medio. Yo quiero un kit. Yo tengo, toma, aquí dejo un botiquín gordo. ¿Las balas de AW? Espérate. Vamos a reventarnos a este tonto. Tiqui, tiqui. Gracias por el kit eme, gente. Ay, yo no pillo, ¿no? No. Está el otro saliendo a la derecha. Está saliendo a la derecha el otro. Ostras. ¿Cómo? Me gusta más el vampiro. En general, sí. Lo que pasa es que a veces el nombre lobo va mejor. ¿Sabes por qué me gusta más el vampiro? Porque te da más movilidad. En plan, para buscar ángulos. A ver, normalmente te campean aquí y tú haces la del vampiro. Que vas por aquí, te metes en el tejadito y no se te escucha. Que le llegas por la espalda. Entonces puedes abrir y tus compas pueden entrar, ¿sabes? ¿Dónde? Pues sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, tenemos que revivir. Nada te revivimos en la antena. Revivo, ¿verdad? ¿Cómo que caigo otra vez? ¿Qué ha pasado? ¿Esta no ha quedado por aquí, gatona? Yo tengo uno bloqueado. ¿De otro lado? Señalita de pareamiento. Bueno. No. Ah, hijo de su. ¿Lo ves? Ah, es verdad. ¿Por qué no habéis pillado, Ida? Es verdad. No. No. Ok. Se han noqueado ¡Suscríbete! 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 No, revivo. A ver si me dio alguien. Ay, qué divertido. Me han robado la kill de la... del Gilles Suite. Ha ido por ahí dando vueltas. Ni lo veía. Ya, pero había un compañero. ¿Puedo venir? Suban, suban. Había uno por aquí. Ya otra vez un montón de gente, ¿eh? No le juegan una batalla, había al bestia. Caballo. Se han ido. Estaban por aquí, pero creo que se han ido. Sí. Escúchame. Han pasado delante mío. Un poco. Están aquí delante, míralo. Aquí lo tienes, detrás del caballo, detrás del caballo, detrás del caballo. ¿Qué se acaba de pasar por ahí? Era para no gastar balas. Estamos en kick, sí, Charlie. Estoy antipática, ya lo sé, ya lo sé, Patrick. Eres antipática por eso que... ¿Los ves? ¿Y eso de qué? Así de gratis. Están ahí en el frente, vámonle. Antes dormía, pero soy fiel a tus directos, dices. Mira, ya hay coche. ¿Hay gente? A ver si puedo pegarme en el nipazo. Sí, están ahí, están ahí. Vamos, vamos. Sí, 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 hay gente, sí. Vamos a coger el coche. Vámonos. Hay otro más. ¡No! Ahora esta es bonita. Falta uno. Aquí está. Es divertido de vez en cuando jugar con una W también. Pero de dentro va a hacer los tiros. No hay la caída de bala. Tenía que poner un perín más arriba. Tiene mucha gente, ¿eh? Todavía. Espérate. Sí, con otra partida. Yo no sé si es esta la antena o esta en el múltiplo ese. Estaba en la casa aislada, pero se tira para abajo. No. No miro ni más. ¡Eso! ¿Eh? Vale, por detrás. Tristrás. Y a la derecha. Están en los bunkers, más o menos. Creo, mira, lo veo. Tiene... Trae en el coche. Sí, ahí va un caballo también. Ya iba uno corriendo, pero no quiero gastar bala porque es difícil pegar la bala. Lo he rematado. Y ya que estoy con la W, pues... La disfruto un poquillo. Vamos con el coche ahí delante, ¿o qué? Pues sí, pues ya no tengo miras, no tengo nada. Con 100 KC sí que lo sacas. Yo creo. Toda la ruleta o no. Están en ruinas. Aquí en los bunkers hay gente. Míralos. Se está moviendo. Están arriba con el lobo y todo. Ten cuidado, ten cuidado. No lo voy a ir. No lo voy a ir. No lo voy a ir. Darme cobre de aquí, si podéis. Me lo voy a ir. No lo voy a ir. No lo voy a ir. No lo voy a ir. Yo paso palabra. Yo paso palabra. Paso palabra. Toco. Ha tocado. Que divertida esta partida La verdad Que pasa Alvin Aquí andamos Si, se ha quedado Se ha quedado como la de antes Que robar Vale, también había gente En las casas estas de por aquí arriba Bastante divertida esta partida La verdad Es como muy rara Creo que todavía había uno de este lado Pero no estoy segura Yo voy detrás tuyo En la iglesia En la iglesia hay gente Pero es que Hay otro por aquí arriba Atrás tenemos gente Donde eres Está la torre ¿Dónde? ¿Dónde? No ¿Te lo llevaste más? Sí, sí Creo que está en la parte de arriba ¿No? ¿Dónde? Ahí saldrá Sí, está arriba Se va a revivir Tío Bueno Cuidado ahí ¿Eh? ¿Y ese? ¿Así de la nada? No sé Aquí abajo Pero ese tiene que estar muerto ya por la zona No me digas Mierda, estoy muerto creo Que mira lo que tenía aquí metido ¿Sabes? Lo que tenía así de posse Eh, mira, lo veo Eso Los sentes ¿Habrá otro ahí o qué? Seguro Cuando yo he subido aquí arriba Había aquí Por lo menos Cuatro metidos Uf Y otro volvió a subir Creo Bueno ¡Ah! ¡Eh, gato, nada! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, es que a veces sube una cosa bárbara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hicimos mucho aquí la y 40 y 30 42